La capital del monte volverá a tener a un equipo en el torneo federal C que dará inicio el 29 de enero. Se trata de Atlético Oberá, quien será uno de los representantes de la liga regional obereña, compartiendo la zona 10 de la región litoral norte junto a Deportivo Regional de San José y Atlético Garuapé. El decano, que también disputó la pasada edición del certamen, tendrá fecha libre en el inicio y se presentará recién el 12 de febrero frente al combinado de Garuapé. Para esta temporada, el club decidió apostar por Bruno Smorseski, quien viene de dirigir a Bartolomé Mitre de Posadas en el torneo federal B. Tratar de armar algo parecido a lo que se hizo en Mitre. Un equipo intenso, que sea rápido, que presione, que sea protagonista en todo a donde vaya a jugar. Así que la idea es esa, recién estamos comenzando, va a faltar un poco de tiempo, pero vamos bien. Hay jugadores que tienen una edad importante, pero suplen con una experiencia terrible. Y jugadores jóvenes que dan mucha intensidad, pero por ahí son inexpertos. O sea, hay que combinar las dos cosas y tratar de entender a qué jugamos y dónde queremos jugar el partido. Entonces, mientras ellos sepan y yo también mancomunemos esa idea, vamos a ver bien a qué jugamos y dónde queremos jugar el partido. O sea, la edad que tengan los jugadores. Buscando hacer un buen papel en la competencia, la dirigencia arregló condiciones con nombres de jerarquía, como los delanteros Manuel Sánchez Ocaña, Lucas Vargas y Alan Jerque, sumados al experimentado defensor Richard Núñez, al volante exatlético Alem Gonzalo Delgado y al arquero compasado en Brown y Mitre Matías Cluje. Muy contento de volver a jugar acá en el Atlético Verá. Tenemos un grupo muy unido, un grupo bueno, buenos jugadores. El profe está implementando mucho trabajo con pelota, para tenencia de pelota y esas cosas. Nos puso en la cabeza que tenemos que manejar el partido, que manejemos la pelota y que el rival sea el que tiene que correr. Bueno, como todo delantero quiere hacer gol, pero vengo a sumar, hay muchos delanteros buenos también y vengo a sumar para el grupo y ojalá Dios nos vaya bien. Creo que acá la mayoría de los chicos nos conocemos todos en la liga. Se sumó Alan, se sumó Richard, que ya somos todos conocidos acá del fútbol obereño. Por ahí no sé si van a venir otros jugadores. También está Gonzalo Delgado, que se sumó a nosotros. Sí, nosotros acá en el DECA siempre somos un grupo de amigos, que siempre estábamos acá en el club. Ahora se sumaron estos nuevos refuerzos, que vamos a tirar todos por el mismo lado y ojalá que nos vaya bien durante el torneo. Y lo que estábamos hablando nosotros con el cuerpo técnico es si podemos llegar lo más alto posible y ojalá que se nos dé el ascenso, ¿no es cierto? Hasta el momento, el equipo disputó un solo amistoso con triunfo como visitante por 3-2 ante su similar de Campoviera, aunque el próximo martes ambos volverán a verse las caras invirtiendo la localidad. Luego, jugará otro amistoso el sábado 28 ante un rival a confirmar. Cabe destacar que para esta temporada serán más de 300 los equipos que irán en búsqueda de los 16 ascensos que se pondrán en juego para el Federal B 2017 y Atlético Over A intentará adueñarse de uno de ellos. Gracias.